Son las 7 de la mañana y 24 minutos. También pasando a otras noticias, tiene que ver con esa, válgame la redundancia, buena noticia para el Departamento de Arauca, que tiene que ver con el Banco de Maquinarias Amarillas que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le ha entregado al Departamento de Arauca. Esta gestión se llevaba hace mucho tiempo y el actual gobernador Wilington Rodríguez logra, antes que termine la administración que él preside, dejar con el Gobierno Nacional este Banco de Maquinarias al Departamento de Arauca. Wilington Rodríguez, gobernador del Departamento de Arauca. Y en nombre de los cinco alcaldes de los cinco municipios que resultaron beneficiados con este importantísimo proyecto, queremos agradecer en primer lugar a las comunidades organizadas que fueron las que promovieron que en tiempo récord se pudiera articular toda la institucionalidad de orden nacional, de orden territorial y la empresa privada. Esto es una muestra de la esencia fundamental de la gobernanza, esa gobernanza que involucra a las comunidades, a la institucionalidad, pero también a la empresa privada para entregarles resultados a cada rincón del Departamento de Arauca. Y hoy, como Gobierno departamental, nos sentimos satisfechos de que ese trabajo nos permite entregar estos resultados, la firma de este convenio y que, como lo ha dicho Párez, antes de que finalice el 31 de diciembre, varios municipios van a contar con un banco de maquinaria que les permita a los nuevos alcaldes y al ingeniero Renzo Martínez como nuevo gobernador del Departamento de Arauca, para que a partir del mes de enero inicien los trabajos de mitigación de forma tal que nuestras comunidades el próximo año no se vean tan afectadas con las inclemencias de la ola invernal que bastante afectaron a nuestras comunidades durante este periodo. Entonces, en nombre del Gobierno departamental, queremos agradecerles esa disposición a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que ha tenido, no solamente con este proyecto, sino con otras iniciativas que muy seguramente van a beneficiar a nuestras comunidades, la Agencia de Renovación del Territorio, a la Alta Consejería para las Regiones, que ha sido un aliado de nuestro gobierno en ese proceso de articulación con el Gobierno Nacional, pero especialmente a las comunidades y a Párez, que muy seguramente nos va a permitir alcanzar ese objetivo. Y aquí son fundamentales nuestros representantes a la Cámara que nos acompañan hoy, Karen Manrique y el representante Germán Rosso, para que juntos sigamos buscando soluciones en beneficio de nuestras comunidades, porque es la única forma de construir esa verdadera paz tan necesaria y tan anhelada en nuestro territorio. Muchas gracias.